Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ah, me han llegado no, abu no, abu me da parte eran tenantes y ahora por eso vamos a perder acuerdate Ah hermano Ah hermano Qué mejor pegar 40 Tengo así F Ojito Martín, Martín, Martín Ya viste, ahora vamos a ganar Acuérdate No 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 ¡Suscríbete! 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 Quiero ver si hay que bajar Mi fish invisible Mi fish invisible Y mi meaning Voy a buscar mi bala No es la pena Mate American No mAh Llega Las alcea No, ores Eres Left No, 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 no. No era ni mía la wea aún. No era nada mío. No era nada mío. No era nada mío. No era nada mío. No era nada mío.